cuando descendió jesús del monte le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo señor si quieres puedes limpiarme jesús extendió la mano y le tocó diciendo quiero se limpio y al instante su lepra desapareció entonces jesús le dijo mira no lo digas a nadie sino ve muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó moisés para testimonio a ellos muy buenas noches a todos soy el pastor paco rubiales y esto es límites y sospechados te acabo de leer un pasaje que puedes encontrar en el evangelio de mateo capítulo 8 versículo del 1 al 4 se titula jesús sana a un leproso pero aún todavía este 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 esta misma historia la puede leer también en el evangelio de marcos capítulo 1 versículo del 40 al 45 y dice así vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo si quieres puedes limpiarme y jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo quiero ser limpio y así que él hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo mira no digas a nadie nada sino ve muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que moisés mandó para testimonio a ellos pero oído él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes y también esta misma historia la podemos leer en el evangelio de lucas capítulo 5 versículo del 12 al 16 lucas capítulo 5 versículos del 12 al al 16 aquí lo tengo lucas 5 del 12 al 16 y dice la historia así sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra el cual viendo a jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo señor si quieres puedes limpiarme entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo quiero se limpio y al instante la lepra se fue de él y él le mandó que no lo dijese a nadie sino ve le dijo muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó moisés para testimonio a ellos pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades más él se apartaba a lugares desiertos y oraba te acabo de leer la misma historia en los tres evangelios en mateo en marcos y en lucas deducimos de esto que en el evangelio de juan no se registra esta historia del leproso como se ha enseñado muchas veces el evangelio de mateo de marcos y lucas los evangelios de mateo marcos y lucas se llaman evangelios sin ópticos porque los tres siguen a más o menos un mismo guión un mismo orden y son coincidentes prácticamente en todas las historias y parábolas que cuentan acerca de jesucristo el evangelio de juan tiene otro código distinto y aunque también coincide en algunas historias tiene otra finalidad tiene otro espíritu fíjate que aquí dice en mateo que cuando descendió jesús del monte en marcos dice que jesús estaba en una ciudad y en lucas no sé lo que dice pero no dice ninguna de las dos cosas en cualquier caso dice en mateo que cuando descendió jesús del monte le seguía mucha gente me llama mucho la atención el hecho de que jesús descendía del monte después de dar el conocido sermón del monte que comenzó que comienza en el capítulo 5 de mateo capítulo 6 y capítulo 7 por completo tres capítulos donde jesucristo le habla a las multitudes y trae principios y enseñanzas para su vida y ahora jesús desciende del monte y dice que le seguía mucha gente yo sé que muchas veces tú y yo nos desesperamos por conseguir o por obtener un milagro de parte de dios un milagro de salud un milagro en las finanzas en la economía en el trabajo en los negocios en la familia y nos desesperamos pero quiero decirte algo el mayor milagro que jesucristo hizo a lo largo de todo su ministerio fue el poder enseñar y predicar los principios del reino de los cielos dice que mucha gente le seguía después de tanto rato tantas horas que ellos le estuvieron escuchando y el alma de cada una de estas personas fue llenada con la palabra de dios porque el único alimento apto saludable adecuado para nuestra alma es la palabra de dios y es la voz de dios dice que cuando descendió jesús del monte en este caso jesús descendió del monte porque venía de dar el sermón del monte que comenzaba con las bienaventuranzas pero la más de las veces cuando jesús descendía del monte era por las mañanas cuando ya había amanecido porque en la madrugada y en la noche él se subía al monte para estar a solas con dios y orar él buscaba lugares desérticos lugares oscuros lugares en silencio y lugares solitarios para poder hablar con el señor por eso el monte siempre es símbolo de oración y yo quiero pensar que cuando jesús dio este sermón del monte comenzando con las bienaventuranzas y trayendo tantas enseñanzas y principios a todas aquellas personas que tuvieron el privilegio de estar aquel día allí con el señor y nosotros que hoy tenemos el privilegio de leer el contenido de ese sermón del monte en la biblia quiero pensar que jesús bajó lleno del espíritu santo por causa de la propia palabra que él predicó dice que descendió jesús del monte y le seguía mucha gente pero he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo señor si quieres puedes limpiarme en el evangelio de marco dice algo muy parecido dice que él rogando al señor se postró ante él diciendo señor si quieres puedes limpiarme y en el evangelio de lucas dice algo algo similar qué elementos distintos podemos encontrar en estos tres evangelios pues por ejemplo que en mateo no se menciona en ningún caso que este leproso que fue sanado fuera contando este milagro a las multitudes no al contrario jesús le dijo mira no lo digas a nadie sino ve muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó moisés para testimonio a ellos qué fue lo que le dijo jesús lo que le dijo jesucristo al leproso le dijo que cumpliera cumpliera estrictamente la ley y a qué ley se refería pues a la ley del leproso que podemos leer en el capítulo 14 del libro de levítico que lo puedes encontrar en el antiguo testamento en la biblia casi al principio de la biblia muy al principio y ahí se relata cómo debe tratarse a un leproso desde el punto de vista de la religión cuáles fueron las normas que dio le reveló a moisés para tratar a los leprosos y entre otras cosas lo que dice es que cuando un leproso era sanado un leproso tenía que ir mostrarse al sacerdote para que el sacerdote diera fe de esa sanidad y una vez una vez acreditada esa sanidad que el sanado que el leproso sanado diera la ofrenda que ordenó moisés para testimonio a ellos jesucristo dijo cielo y tierra pasará pero mi palabra no pasará y él también dijo yo he venido a cumplir la ley he venido a cumplir la ley mira la ley es muy útil cumplirla cuando es para testimonio para otro pero la nueva ley del nuevo testamento es la ley de la gracia así que jesús le encargó rigurosamente no lo digas a nadie no cuentes este milagro a nadie no se lo digas a nadie ve y cumple con la ley para que te puedas reintegrar y reincorporar a la vida civil a la vida social porque los leprosos estaban apartados de la vida social ellos ni siquiera podían convivir con su familia por el por el temor al contagio ellos eran eran echados fuera de la ciudad ellos vivían en lugares solitarios vivían en entre sepulcro vivían en la montaña vivían en el desierto vivían fuera de la ciudad pero cuando eran sanados se podían reintegrar a la ciudad podían volver a vivir con la familia qué bueno que cuando jesucristo murió en la cruz esa muerte sanó la lepra del pecado que está en nosotros porque mientras el pecado está en nosotros nosotros no tenemos entrada a la ciudad donde vive nuestra familia verdadera la familia de dios el reino de los cielos dice la palabra que la paga del pecado en muerte pero la dádiva de dios para los que se arrepienten para los que confiesan a jesucristo es que son librados de la muerte y del pecado pasan de muerte a vida son salvados y los que viven y creen en jesucristo no morirán internamente sólo tenemos entrada en la ciudad celestial en la jerusalén celestial y divina en el reino de los cielos por medio de la sanidad de esa lepra espiritual que se llama pecado sin embargo cuando leemos este mismo versículo en marcos capítulo 1 del versículo 40 al 45 ahí lo que vemos es que jesús le encargó rigurosamente dice y le despidió luego y le dijo mira no digas a nadie nada sino ve muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que moisés mandó para testimonio a ellos pero dice que dice el versículo 45 de marcos capítulo 1 dice que ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho me da la impresión que este leproso sanado por la gracia de jesucristo se le olvidó lo que jesucristo le encargó me da la impresión que él no fue al sacerdote que él no le mostró su sanidad al sacerdote y que él tampoco por su purificación por su sanidad ofreció ofrenda alguna pero él hizo algo mejor él santándose todo el protocolo que jesucristo había puesto delante de él dice que comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho es decir este hombre en agradecimiento a aquella sanidad que jesucristo le había proporcionado lo que hizo fue contárselo a todo el mundo él no pudo callar este milagro él no pudo callar la salvación él no pudo callar lo que cristo había hecho con él qué bueno cuando el señor hace algo en nosotros y nosotros lo publicamos como testimonio para que otros conozcan al señor y reciban el evangelio de la gracia y de la paz el evangelio de la salvación el evangelio de la libertad qué bueno cuando he llegado hace un rato aquí a la emisora antes de acceder aquí al estudio estaba hablando con carlos rodríguez el técnico es él y yo siempre hablamos un poco antes de yo empezar el programa y sabe lo que hemos hecho él me ha estado hablando de la fidelidad de dios de todas las cosas que dios ha hecho esta semana con él de un ma con tonos cuantos testimonios de su hermano y algunas cosas más y yo también le he contado algunos testimonios de fidelidad de dios de la gracia de dios que he podido experimentar la semana pasada testimonios extraordinarios que nos edifican que nos llenan del amor de dios que nos llenan de energía y que hemos hecho los dos contarnos testimonios porque hemos publicado el uno al otro lo que dios ha hecho con nosotros en esta última semana a este hombre leproso sanado por jesucristo hizo exactamente lo mismo él se levantó como un evangelista por medio de su testimonio anunciaba a jesucristo a otro dice que comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad todo el mundo conocía jesús por causa del testimonio de este hombre este hombre rechazó la ley y se puso a trabajar en la gracia este hombre fue un evangelista anticipado dice mateo capítulo 28 versículo 19 que jesucristo dejó como instrucción a la iglesia a la iglesia y por todo el mundo predicar del evangelio hacer discípulos bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo pero eso ocurrió en mateo capítulo 28 en marcos capítulo 16 pero aquí todavía estamos en marcos capítulo 1 en mateo todavía estamos en mateo capítulo 8 jesucristo todavía no da esa instrucción pero este hombre supo inmediatamente lo que él tenía que hacer yo estoy seguro que cuando él fue sanado él también fue lleno del espíritu santo él no sólo se sanó de las lepras del cuerpo sino que él fue sanado de la lepra del pecado y el espíritu santo llenó su corazón y él comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho de tal manera que lo publicó tanto que tanta gente escuchó de jesús por boca de este leproso sanado que ya jesús no podía entrar en la ciudad porque era reconocido por todo el mundo todo el mundo ya lo conocía y se le venían encima los enfermos se le venían encima todas las plagas caían sobre él porque todos con el fundamento de la sanidad del leproso todos querían ser sanados por jesucristo dice que ya jesús no le quedó más remedio que quedarse fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes que que precioso es cuando tú y yo damos un testimonio de cristo y la gente se convierte que precioso es cuando tú y yo hablamos de algo que cristo hizo en nuestra vida y la gente quiere tener un encuentro con cristo el trabajo de la iglesia es ese predicar el evangelio hacer discípulos anunciar a aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz verdadera a jesucristo al salvador al mesías al hijo de dios adonai el señor a jehová rafa el sanador el shalai el todopoderoso a jesucristo aquel que murió en la cruz pero resucitó al tercer día ese que tú y yo necesitamos para ser salvos amigos y amigas tú necesitas a jesucristo necesitas tener un encuentro con él y necesitas acercarte a él hay otra cosa distinta en los tres relatos que me llama mucho la atención y lo podemos encontrar en este mismo relato en lucas porque cuando él cuenta toda la historia cuando dice que jesús le dijo al leproso sanado muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mando misés para testimonio a ellos a continuación dice pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades me llama mucho la atención el hecho de que aquí en lucas lucas pone un acento mayor en el hecho de que la gente se reunía más para oírle que para recibir sanidad sabes por qué porque la palabra de dios sana la palabra de dios limpia la palabra de dios nos transforma nos convierte nos restaura es más importante la palabra de dios que cualquier sanidad porque aunque tú permanezcas con tu enfermedad tú serás una persona nueva nacida de nuevo la palabra de dios nos lava así dice juan capítulo 15 versículo 3 dice ya vosotros habéis sido lavados por mi palabra ya vosotros habéis sido lavados por mi palabra así que lucas hace hincapié en el hecho de que mucha gente se reunía en primer lugar para oír hablar a jesucristo oír sus enseñanzas oír sus predicaciones oír su sabiduría su inteligencia su conocimiento y dice que también para que le sanase de sus enfermedades de nada vale que cristo te sane tu enfermedad si estás perdido amigo si después de que él te sane después de que él te sane tú te alejas de cristo no hicimos nada no hemos hecho absolutamente nada es más importante la salvación que la sanidad pero fíjate que hay otra cosa que también resalta lucas en el versículo 16 lucas capítulo 5 versículo 16 dice que después de que jesús sanara este leproso después de que él le dijera que fuera el sacerdote pagara la ofrenda de la purificación y después de que su fama se extendía más y más y la multitud de la gente se se reunía alrededor de él para oírle y para ser sanados dice que él se apartaba a lugares desiertos y oraba después de hacer el milagro él volvía al monte él venía del monte pero él volvía al monte y en estos cuatro versículos perdón en estos tres versículos en mateo capítulo 8 en marcos capítulo 1 en lucas capítulo 5 donde se relata paralelamente esta misma historia del leproso que fue sanado vemos cuál él tiene que ser nuestra actitud para una vida de victoria cuál tiene que ser nuestra actitud delante de jesús para una vida de victoria los tres pasajes que hemos leído en mateo marcos y lucas los tres los relatan pero es llamativo ver que los tres relatan ese hecho sin haberlo presenciado desde luego marcos y lucas no eran de los 12 apóstoles pero si vemos mateo capítulo 8 mateo relata este este episodio con el leproso que fue sanado mateo capítulo 8 como se leído pero vemos que luego en mateo capítulo 9 versículo 9 se titula llamamiento de mateo o sea que el encuentro de jesucristo con mateo fue posterior según el propio relato de mateo que entendemos que es un relato en orden cronológico en orden de tiempo fue después de que jesús sanara un leproso así que probablemente cuando mateo fue llamado por cristo se encontró con cristo cristo le dijo levántate y sígueme y él le obedeció seguramente cuando él se incorporó al grupo de los apóstoles que si estaban allí cuando jesucristo sanó al leproso los apóstoles los apóstoles le contaron este tremendo milagro del leproso y que hace mateo lo recoge y lo registra en él en su evangelio también muy probablemente además de haber tenido conocimiento de esta sanidad del leproso seguramente mateo que escribió su evangelio con fundamento y base del evangelio de marcos pudo leer en marcos ese capítulo 1 versículos 40 al 45 y él registró la historia tal y como a él se la contaron y tal como él la recibió pero qué bueno que vemos que aquí jesús descendió del monte y se encontró con este leproso y en lucas vemos que después de sanar el leproso jesucristo volvió al monte para orar lo más importante en la vida devocional de cristo era que él buscaba permanentemente los lugares desiertos solitarios oscuros callados para encontrarse con el padre porque jesucristo era dios sí pero en su condición humana y para dar testimonio a la iglesia a nosotros a los cristianos él cada día pasaba horas con su padre en la soledad en el secreto y la intimidad y ese era amigos y amigas el secreto de su éxito público porque en mateo capítulo 6 cuando jesucristo habla de la oración nos anima a que oremos en el secreto dice porque lo que yo veo en el secreto luego te lo recompensaré en público así ocurría precisamente con jesucristo pero te decía que en estos tres pasajes de mateo marcos y lucas que hablan con algún matiz pero en igual en igualdad en lo sustancial de cómo jesucristo sanó a aquel leproso vemos que hay cuatro elementos que el leproso cumplió o un camino que el leproso caminó para finalmente ser sanado de esa lepra estos mismos cuatro pasos son los que tú y yo tenemos que dar para ser sanados del pecado porque amigo y amiga eso es lo más importante quizá ahora a través de dinamis radio y de crack radio me esté escuchando gente que vive lejos de dios apartada de dios y que no tiene conocimiento de lo capital que es este mensaje para ti hay algo en ti en mí amigo y amiga que se llama pecado que nacemos con él y ese pecado nos aboca a la muerte dice la palabra que la paga del pecado es muerte pero también dice la palabra que si confiesas con tu boca que jesús es el señor y crees que él resucitó al tercer día serás salvo que significa ser salvo que seremos limpiados del pecado y que no moriremos eternamente si moriremos físicamente pero esa muerte no será el final esa muerte nos transportará directamente a vivir la vida eterna con el señor así que cuáles son estos cuatro pasos que el leproso nos enseña y que tú y yo tenemos que caminar para ser limpiados del pecado y librados de la muerte dice en primer lugar que el leproso se acercó a jesús jesucristo no tenía ninguna cita con este leproso él ya no tenía él ya no tenía planificado el sanar a más enfermos él ya había sanado a los enfermos en el monte los enfermos aquellas personas a las que le había predicado aquellas personas aquellas personas a las que les habían enseñado todos aquellos principios que él trajo en el señor del monte en el perdón en el sermón del monte aquellas personas ya estaban bajando con jesús del monte ya el culto había terminado el evento de sanidades y de evangelística había terminado pero ahora el señor se encuentra con un leproso evidentemente el leproso no podía estar allí no podía estar en lo alto del monte entre la multitud lo tenía prohibido el leproso estaba abajo abandonado a su suerte pero él supo que jesús bajaba él no tenía una cita con jesús pero él provocó una cita con jesús él se acercó a jesucristo santiago capítulo 4 versículo 8 dice acercaos a dios y dios se acercará a vosotros mira cuando tú decides dar el paso de fe de acercarte a jesucristo te digo algo te prometo te lo prometo en el nombre de jesús que te vas a encontrar con él él no te va a esquivar él no te va a aborrecer él dice quien a mí viene yo no lo echo fuera eso es lo que él dice así que cada vez que tú te acercas a buscar a jesús tú te vas a encontrar con jesús así que el primer paso que dio el leproso sanado fue que se acercó a jesús la segunda cosa que él hizo fue que él le rogó a jesucristo lo podemos leer ahí en marcos y lucas él le rogó a jesucristo y mira lo que dice colosenses capítulo 1 versículo 9 colosenses capítulo 1 versículo 9 dice por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros dice el apóstol pablo y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual en otras versiones dice y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual el ruego va unido al acercarse a dios me gusta mucho esa historia que cuenta los evangelios de aquel de aquel milagro que sucedió en tiro y en sidón donde aquella mujer siro fenicia se acercó a jesús y le rogó que sanara a su hija que estaba poseída por un demonio dice que primero el señor le contestó con el silencio que en segundo lugar le dijo que no iba a atender a su petición pero en tercer lugar por causa de la fe de ella sanó a su hija pero que hizo aquella mujer siro fenicia se acercó y rogó nosotros somos intercesores en nuestras oraciones cuando le oramos a dios nos estamos acercando a él y estamos rogando escúchame el leproso sanado hizo eso se acercó y rogó pero este leproso hizo una tercera cosa también lo hizo la mujer siro fenicia dice que se postró en marcos dice que hincó su rodilla en tierra en mateo dice sencillamente que se postró en lucas dice que puso su cara en tierra en cualquiera de los tres casos y más allá de matices lo cierto es que se postró y que es postrarse postrarse es agacharse delante de dios mira solo delante de dios tenemos que postrarnos dios no nos creó para que nos postremos delante de aflicciones delante de problemas delante de dificultades y mucho menos delante de hombres delante del único del que nos tenemos que postrar es delante de dios el padre de dios el hijo y de dios el espíritu santo mira lo que dice primera de pedro capítulo 5 versículo 6 déjame que lo encuentre primera de pedro capítulo 5 versículo 6 dice humillaos pues bajo la poderosa mano de dios para que él os exalte cuando fuere tiempo la humildad en la mano de dios nos levanta nos exalta nos pone en la posición que dios tiene para nosotros humillarse tiene que tener tiene que ver con humildad y humildad en términos bíblicos y en términos de lo que el señor quiere enseñarnos significa sujetarnos a lo que dios nos ha hablado sujetarnos a lo que dios quiere hacer con nosotros obedecer a lo que cristo nos ha enseñado estar humillados o tener un estilo de vida humilde delante de dios significa estar sujetos a dios por eso la palabra dice humillaos pues bajo la poderosa mano de dios para que los exalte o levante cuando fuere tiempo también dice la palabra que dios exalta al humilde y aplasta hasta el polvo al soberbio cuando somos soberbios cuando nos presentamos en la vida con arrogancia con prepotencia con soberbia con orgullo con autosuficiencia salimos de debajo de la mano poderosa de dios y el señor lo único que espera son dos cosas una que nos arrepintamos y volvamos a ser humildes y sujetos a él o dos que nos estrellemos contra el suelo y entonces el señor llegará nos levantará el señor nos tomará limpiará nuestra ropa sanará nuestras heridas y nos dirá ahora sé humilde la mujer adúltera se postró a los pies de cristo mientras estaba siendo juzgada por los fariseos y fue exaltada por cristo fue levantada fue librada de la muerte y le dijo vete y no peques más el ciego bartimeo estaba tirado pidiendo limosna entre el polvo a las cunetas de los caminos del camino ejericó pero él escuchó que cristo estaba allí y se levantó y clamó y dijo jesucristo jesús hijo de david ten misericordia de mí el señor lo llamó y que hizo le devolvió la vida la vista perdón y lo exaltó todos los que se postran delante del señor serán exaltados y así hizo el leproso el leproso pasó de lepra a no lepra los pecadores como tú y como yo pasamos de muerte a vida cuando nos acercamos a cristo cuando rogamos a cristo y cuando nos postramos delante de cristo pero el leproso hizo una cuarta cosa el leproso creyó el leproso tuvo fe fíjate que le dijo a jesús si quieres puedes limpiarme él no le dijo yo creo que puedes limpiarme le dijo si quieres porque elante ya creía que el señor podía él no puso en cuestión en ningún momento no puso en cuestión que el señor le podía sanar y entonces Jesús le contestó quiero se limpió ¿por qué? porque el señor vio su fe el señor se mueve por nuestra fe el señor no se mueve por llanto por lágrimas por pataleos por soberbia por arrogancia por exigencia hay gente que ora y le exige a Dios que haga su voluntad y todavía no se han enterado que la oración es para conocer la voluntad de Dios en nuestra vida hay gente que le da orden a Dios hay gente que dice yo declaro yo decreto ¿cómo que tú decretas? tú no decretas nada ni tú declaras nada aquí lo único que hace las cosas es Dios y tú sujétate en humildad ¿qué me estás contando? cuando este hombre le dijo a Jesús si quieres puedes limpiarme Jesús ya vio la fe en él porque dijo él no duda él no está dudando nosotros necesitamos caminar de esta manera cada día acercándonos a Dios rogándole postrados humillados delante de él con un estilo de vida un estilo de vida humilde delante del Señor esperando que su mano poderosa su gracia se extienda sobre nuestra vida nos provea y nos bendiga buscando primeramente su reino y su justicia para que toda provisión necesaria llegue a nuestra vida de manera natural y sobre todo postrarnos y creer ahora te digo una cosa hay gente que se frustra porque se pasa horas y días y meses y años orando por algo y no lo recibe yo estoy seguro que le estoy hablando a cristianos que eso le ha sucedido a mí también me ha sucedido y me he dado cuenta que hay una clave hay una clave para que lo que le pidamos al Señor Él nos lo dé mira si vienes conmigo a Mateo capítulo 21 versículo 18 al 19 ahí vas a ver la clave de cómo tenemos que orar para recibir lo que le pedimos al Señor un elemento sustancialmente importante de la oración contestada es precisamente creer porque si tú oras y no crees por lo que estás orando Señor no te lo va a dar otra vez te lo digo si tú oras pero no crees en lo que estás orando no lo vas a recibir tienes que creer que lo que estás pidiendo el Señor te lo está dando y en Mateo capítulo 21 versículos 18 y 19 en la historia de la maldición de la higuera estéril dice por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre está hablando de Jesucristo y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no hallo nada en ella sino hojas solamente y le dijo nunca jamás nazca de ti fruto y fue luego y se secó la higuera dice viendo esto los discípulos decían maravillados ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? respondiendo Jesús le dijo de cierto digo que si tuvierais fe y no dudaréis no solo haréis esto de la higuera sino que si a este monte dijéreis quítate y échate en el mar será hecho y ahora dice y recalca el Señor y dice y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis ¿cuántas de nuestras oraciones son expuestas delante del Señor sin fe y sin creer? muchas porque a veces ¿sabes qué? oramos al Señor con fundamento no en la fe sino en la angustia oramos al Señor con fundamento en la fe no en la desesperación oramos al Señor con fundamento ¿en qué? en la necesidad pero el fundamento de la oración no es la angustia ni la desesperación ni la necesidad es la fe oramos creyendo que lo que pedimos el Señor lo va a hacer el Señor puede hacerlo si quieres puedes sanarme porque yo ya estoy creyendo que tú vas a hacer el milagro por eso hay gente que solo ora cuando está desesperada hay gente que solo ora cuando está en necesidad hay gente que solo ora cuando tiene una preocupación cuando está angustiada y cuando le va bien no ora porque tiene todo lo que sacia su cuerpo y su vida pero cuando le aprietan los zapatos oran en la angustia hay gente que solo ora el 30 de cada mes Señor dame para pagar el alquiler Señor dame para pagar el recibo Señor dame para pagar el crédito dame para pagar el préstamo Señor oran desde la angustia el fundamento de su oración es la angustia el fundamento de su oración es la necesidad pero el Señor dice no, 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 no lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis y que dice Santiago capítulo 1 versículo 6 pues algo muy parecido porque ese es el fundamento de la oración Santiago capítulo 1 versículo 6 dice pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra está hablando de los inconstantes cuando somos inconstantes en la oración cuando oramos sin fe y sin creer somos movidos por las circunstancias somos como las olas del mar ahora entran a la tierra ahora vuelven al mar ahora para acá ahora para allá somos como los juncos que los mueve el viento de un lado a otro como la caña así somos que bueno esta es la actitud que el Señor nos enseña para tener victoria tras victoria para vivir gracia sobre gracia gracia detrás de la gracia como dice Juan 1.16 en el griego gracia en lugar de la gracia gracia sobre gracia para vivir cada día como si fuera el último pero con toda la intensidad y el gozo en el Señor creyendo en el Señor amigos y amigas acercarse rogar postrarse vivir en humildad y creer creer sin dudar si estableces este hábito de vida este estilo de vida delante de Dios tu vida va a ser una vida de victoria